La Orilla de la Ciudad 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 Dale cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Es de copa y copa, es de recordarte los documentos que se pude mar Dale cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Es de copa y 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 copa, es de recordarte los documentos que se pude mar Dale cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Es de copa y copa y copa, es de recordarte los documentos que se pude mar Dale cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Dale cantinero una copa y 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 copa ¡Rigo! Dame el cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar En el momento puede recordarse Los últimos momentos que se pude amar Dame el cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Amidita, amigas, bendita por esta Que me postura la vez de pa' esto ¡Allá! Gracias por ver el video